...de Adorantán Garaujo con otro centro más... ¡Soto! ¡Gol! ¡El Cristal lo hizo Soto! A los 12 minutos de primer tiempo, aquí habría que cerrar el estadio y que se fue del otro lado. ¡Sporting Cristal 1! ¡Rosario central 0! ¡Soto lo hizo! ¡Soto lo viente se la marcó Mariano! Son esas jugadas que se sueña de Chile, un sábado a la noche cualquiera, cuando el domingo le toca jugar temprano, en el primero de la mañana. ¡Qué chilena de Soto! La pelota lo había pasado, no tenía ninguna alternativa. Por afuera no aparecía nadie. ¡Buena la pelota de Araujo! ¡El invento de Soto! ¡Una maravilla! No aparecía Moceda otra vez, Araujo. La pelota supera a todo el mundo, incluso a Soto, que en el aire se inspira. Soy Beethoven, tiene una chilena. La clavó en el segundo ángulo, para cerrar el Nacional. ¡Terrera! ¡Va sacando Araujo! La pelota que viene para Prado. Le pega sin tiros a... ¡Maravilla! ¡Sí, fue! ¡Sí, fue! Segarra, muy cerca de mi posición. Le tiró el cabezazo. En la regadela probablemente esté exagerando un poco. Pero fue muy cerca de mi posición. Ruiz no vio nada, se aclaró, porque está consultando a línea, Mariano. ¡Ah, sí, sí, sí! Roja tiene que ser derecho para Cegarra, ¿eh? Es derecho roja. Tendría que expulsarlo ya a Cegarra. Le está llamando. Si lo llamas, para que lo expulse. ¡No me metan a Marí! ¡Y acá no me metan nada! Y dice Marbalón que el técnico se quiere arrimar. Ruiz lo aleja, técnico del Sporting. Lo va a expulsar, ¿eh? Porque le va a hacer caso al cuarto hombre. Claro, perfecto Ruiz. Perfecto el cuarto hombre. ¿Cómo se llama? Wilson Rategi, que es de Perú. Bueno, decíle a los hombres de Sporting Cristal que no se nace con Rategi. ¡Excelente lo que ha demostrado el cuarto hombre! Que por más peruano que sea, aquí no importa defender a nadie. ¡Perfecto Rategi! ¡Perfecto! Mire, Tano, aquí le tenemos repetida, Clarita. Un absurdo por parte de Cegarra. Una cosa totalmente inútil. Discutir un lateral en el medio campo. Es como, qué sé yo, pelear por una media luna con la ciegra. Usted nunca puede ganar la partida. Decirle a Valencia que tiene toda la razón del mundo el cuarto árbitro, ¿eh? A ver desde el banco de Cristal esto, ¿no? Están todos enterados. Pero esto ahora es otro partido. Veremos si Central puede aprovechar la salida de este volante posicional. Volante Central, chico, de buen manejo. Amarillo para Taramonti. Que no sabe por qué. Se la muestra el árbitro Ruiz. ¿Es árbitro comúnmente el cuarto hombre, así, o asistente? Es asistente, Mariano. Ahí tira un híbre para el fiscal, como este de Ferrari. Si no es para la arquera, es para el primer Central que espera de frente. Le decía Mariano, hay que buscar por afuera y desbordar a un equipo que no tiene oficio de marca en los costados. Una nueva falta en el fondo de Central contra Covinges. Y Taramonti está en la cornisa, ¿eh? Yo creo que la próxima que haga es segunda amarilla. Es la tercera de Taramonti sobre el número 10, Covinges. ¿No pierden eso en el banco? Sí, recién hubo un comentario de Russo con Cinquetti a propósito. Va a sacar la pelota Moisela, tiro libre para el cristal. Así la está metiendo. Así se adelanta Rivarola. El despeque para que la deje otra vez, tirula. Otra vez Rivarola. La cae de Taramonti. Se lo pierde Carbonari. Ahí tira de esquina, salva Roverano. Qué pelota de reflejo, ¿eh? Puro reflejo, puro instinto de Roverano. Aquí está la pelota de Rivarola. Llega el ticlaco. Le da como puede Roverano con la mano derecha. Levanta de milagro. Le va a dar Rivarola. Insiste Central en este momento. Así va el corner. Va a peinarle el cabezazo de Viado otra vez. Rivarola. La pelota para Mejera. La rebotaron con Sánchez. Ahí está Ferrari. Se viene Central, Tiro Herrera. El pelotazo adentro cae. Penal. Final para Rosario Central. La querida Herrera, justamente como decíamos, no lo dejaron avanzar. Y el árbitro Ruiz, a un paso, a un paso, cobró penal. Seguro, muy cierto. Se tomó un segundito de tiempo. Lo explica todo el equipo peruano. Creo que no queda mucho margen para las dudas. Están más que protestones, Mariano. Están resignados los chicos del tristal. Aquí está la pelota que llega de la derecha. Ferrari. Lo tiene agarrado de arriba, ¿no? Es clarito. Sí, sí, sí. Prado. Sí, sí, sí. Por eso, más que protestones, resignados. Ahí penal para Central. Tuvo toda la chance de Carbonari. No se la toque, referí. El último que la tiene que tocarse es el jugador Ocar. A Ruiz le digo. Le acomodan al petazo. El último lo pegó fue el árbitro. Ahí va, ahí va. Y claro. Ahí está. Le va a pegar Carbonari, señores. 40 minutos de primer tiempo. Sara Cristal por 1-0. Atención. Atención. Está aquí no es seguro, ¿eh? Ya lo hemos visto en Rosario. Está muy recto Carbonari a la pelota. La Carbonari. ¡Gol! ¡Gol! ¡Rosario Central! ¡Empató Carbonari a la cuarenta! Cristal Central. ¡1-1! Algunos dicen que tirar arriba es muy peligroso. Y cierto es porque se puede levantar. Pero cuando le pega como el petaco Carbonari, es una justicia absoluta. Lo asesinó. Lo hizo retroceder a Roverano. No le dio chance alguna. Otra vez. Cada vez más fuerte va la pelota. Ni sin de 100 por hora. Con asco le dio, ¿no? Con asco. Y con bronca. Y con bronca. ¿Qué le pasa? Afuera Talamonti. Amonestado otra vez, sí, señor. Amonestado otra vez Talamonti. Pero estaba claro. Claro estaba lo de Talamonti. Los dos son 10. Se lo marcábamos con Mariano. Y sí. Era la tercera sobre Cominjes. Es como cuando un segundo marcador central surdo sale a la derecha. Cada vez que lo iba a buscar a Cominjes, era infracción. Aquí no fue Cominjes. Por escuela. Sí, pero esto es una rara de Rusia también. Pero la partimos nosotros, cambió la marca el que va a salir. Yo sé que si sale Carbonari queda pagando porque es más lento todavía que Talamonti. Pero algo tenés que inventar. Talamonti tiene muchos metros para recorrer. Para ser teórico, Mariano. Unos 50 metros desde su zona natural a la banda de perfil izquierdo, derecha, por la que defiende el central. Bueno, me extraña, eh. Tanto como el señor Russo, como el propio Talamonti. Que no igual se le iba, Pedro. Los dos con 10 y 1 a 1. Atención, se viene el Cristal. A buscar la victoria parcial. Le va a pegar Cominjes. 42, se van a cumplir en Lima. Se venga el remate de Cominjes. Y en el centro, peinado. ¡Gol! 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 El Cristal. Fueron varios al primer palo entre esos, Soto. El tiro libre de Cominjes. La Rosara en el primer palo. Dos para el Cristal. Uno para Central. Este es doloroso como una puñalada artera y por la espalda. No le dio tiempo el Cristal. La pelota buena de Cominjes. A ver, Rosario, ¿no es de Central también? Creo que no, Mariano. Creo que Soto la desvía antes que nadie. Está totalmente tapado. Me parece que en uno... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pega en Rivarola último. De uno parece que pegó en Rivarola. De última sí. Pega en Rivarola en contra. No cambia la parábola de la pelota y la velocidad de la pelota. Picaron varios y entre ellos Rivarola la metió en contra. La pelota no pica bien, Mariano. Pero se apura demasiado. Tenía casi un penal garantizado porque ya no llegaban más que a golpear. Moicela. Y que Moicela mete el centro. Carbonario dejó vuelta. Caminche, le pifió. Insiste Quintero. Se viene Soto adentro. Quintero para Soto. Tapó Gaona. Y se queda con el grito de Deporti Chica. Ahí está Carbonario con Ruggiero. Sánchez. Cominche de atrás. La pelota viene para Ruggiero. Para Sánchez, perdón. Sánchez. Este es el artero de Verano. Primera vez en el partido que como marca Mariano se justifica que Vitamina arranca y está en atrás. Aquí pudo armar la jugada. Además, una vez que tocó fue a buscar la descarga. Eso es. Y le pegó. Primera vez que acelera. Y el arquero Roberano. Ataca central. Aparece Ruggiero. Corre Herrero. Atención, se ve Roberano Herrera. Atrapó el arquero. Mesera. Se lo arroba línea. Y Roberano se vuelve, señores. Salva el arco de Deporti Cristal. Lo tuvo como en Rosario el empate. Mariano Mesera. Viejo Tana. Buena chique de Roberano. Acá lo aprecia. El primer era la jugada. Casi como Libro Zapa. Después llega Mesera. Otra vez se va a rehacer el arquero que vuelve. Con la bola la sacó, ¿no? Y termina, creo que sí. Iba a decir con los genitales. Estaba por decir. Para que quede claro, Tana. Perfecto. Lo de Mesera. Sí. Le va a pegar Papa. Ahí se va el corner de Papa. Muy abierto. Oh, pegó el travesario. El tiro de Carbo. La mete Ruiziero. La deja corta, ¿sí? La deja sube, tranquila. Orgula. Pica Cominche. A la carga lo excelente. Se viene con todo. Atención. Métalo adentro. Va Cominche. Salga. ¡Gol! Guaytura. ¡Gol! ¡Gol! El cristal. Lo hizo Moisela. No decía más. A este sector de Rosario Central. Y un tiro libre mal ejecutado por Ruiziera. Le permite a Moisela colocarse tres cristal. Uno central. Moisela lo hizo. Con errores demasiado caros. Pero venía cantando Mariano. Cuidado donde le pega. Me pareció escuchar que pedían que le pegue Rivarola. Pero fue muy corto a Ruggero. Vino a la contra. Salió. Abierto a recuela. La pelota cruzó toda el área. Moisela quedaba fuera afuera acompañando. Con la pierna izquierda. La acomoda arriba. Casi, casi definitivo. Solo un milagro. Queda picando en el Nacional. Otra vez la acción. Cada una que no pudo a picar. Moisela que llega vacío. Todo. Consecuencia de un... Esto es casi bíblico. Ahora, el arquero tampoco llega. El arquero tiene que achicar. Y es de las inferiores. Hasta rato pasamos las inferiores. Por lo que veo. Viene con la pelota. Con la tempina de la... Ahí va Papa. Arcado por Frano. Quería buscar el córner. Atención. Puede descontar su entrada. Viene Pirulo. Tapó Romerano. Lo tuvo Rivarola. Salva el arquero. También una de las figuras de la noche. Romerano. Muy buena la que de Rivarola. Cuando se amaga el claro aparece. Amagó a pegarle de primera. Cuando movió el cuerpo. Que ve claro. Ahí estaba Romerano. En la de enfrente. Este recero fue un demonio. Picando, picando y picando. Pero el arquero no tenía que estar para salvar las papas. En el 1-0. Ahí va Sergio. Sergio, Sergio. Le cambió la pierna. Que lindo. Viene. Palo González. Penal. Sí, sí, sí. Sí, lo tocó Gaona. Penal para el cristal. Lo tocó Gaona. Toto Central tiene que cuidar la diferencia de gol. Por lo menos si va a ser derrotado. Gaona lo toca abajo. Penal. Se lo cance bien. Cambió de pierna y Sergio. Un lupito de... Sergio, pero... Sergio Junior consola. La capacidad de un brasileño cuando el partido está fácil. Gaona se lo come. El rebote Gaona se come a gol. Se da por más derrotas que se lleve de viva. Así va Soto. A los 42 minutos del segundo tiempo. 4 para el cristal. 1 para el cristal. 1 para el cristal. Porque Soto le está. Esto es muy pesado. Muy duro. Soto abre su pie derecho. Le pega con una cebolla.